Dame veneno, dame más veneno Quiero ver la luz, mientras que en un blues, sandra mi guitarra Dame veneno, dame más veneno Rojo amanecer, tienes que encender, cuatro veladoras muero Veneno, pasión Veneno, que incendie mis venas Me llevas de viaje, no tengo equipaje, tan solo la imaginación Dame veneno Dame más veneno Quiero navegar sobre el bien y el mar, barco sin amarras Dame veneno Dame más veneno Quiero más placer, no hay nada que perder Dame hierba mala, quiero Veneno, pasión Veneno, que incendie mis venas Estoy en el filo Tan solo y contigo Sin juez ni testigos, sin dioses ni santos Como uno de tantos Como uno de tantos Dame veneno Dame más veneno Dame más veneno Dame veneno Dame más 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 veneno Gracias por ver el video.